Lo que pasa es que no se trata de que salió Tomás Roncero o el Chiringuito o la COPE o un medio de comunicación de estos de mierda que buscan pudrir al Barça hayan salido esos medios a difamar o esos medios a dar noticias falsas, no, no, no lo que estamos hablando es de que el presidente de la liga dio de forma intencionada o no que eso ni yo lo sé ni vos no lo sabés, yo tengo mi teoría conociendo cómo es Tebas y el odio que le tiene el Barça pero bueno, no puedo afirmar nada porque lógicamente yo hay información, qué información voy a tener yo pero resulta que dio información falsa a la fiscalía información que podría haber metido en más problemas al Barça porque por más que la información sea falsa, si vuelve a pasar lo que pasó con el tema de Negreida que se hacen eco de una información y empiezan a pum 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 los medios de comunicación a darle veracidad, veracidad, aunque al final sea falso lo que va a quedar es esa mentira que repitieron mil veces como el tema de Negreida y bueno, me alegro de que el Barça haya salido a hacer un comunicado que es lo que vamos a leer y vamos a tratar en este vídeo que creo que va a ser un poquito más largo que los otros pero bueno, es un tema que, joder por fin se puso duro el Barça empezamos bueno, antes de empezar, de forma, en este caso muy tranquila algunas veces lo digo muy rápido para no molestar pero bueno, esta vez lo voy a decir bien yo para que esto funcione y tener ganas de seguir y demás lógicamente me encanta hacer vídeo me encanta comentar las noticias del Barça lo hago porque amo el fútbol, el Barcelona, Argentina y demás pero, lógicamente, a mí lo que me impulsa a seguir haciéndolo y ver que esto tiene sentido es el apoyo tuyo que me estás viendo entonces, si no estás suscrito, suscríbete si todavía no le diste like a este vídeo dale like a este vídeo y a todos los que veas así me echas un cable porque se lo recomienda YouTube a más gente que va a venir y bueno, todo va a sumar si te animas ya a comentar algo está bueno también porque interactuamos de alguna manera y si encima ya de última me haces el súper favor de compartir el vídeo en tu muro de Facebook en tu estado de Instagram de WhatsApp o lo que sea o mandárselo a un amigo y decirle che mira, el tipo este habla del Barça habla de Argentina tal, tal, tal me gustan sus vídeos por lo que sea o da igual vos me haces el favor se lo compartís a alguien que si, yo que sé estamos como 400 más o menos si cada uno de ustedes se lo mandan a un amigo y se suma mira, mira que rápido llegaríamos a 800 es la madre que me parió para nada simplemente eso muchísimas gracias y apoyen apoyen el canal que de verdad que a mí me anima muchísimo y sirve para seguir lógicamente bueno, hace un rato más o menos sobre las 4 de la tarde de hoy yo subí un vídeo aludiendo a la noticia de la vanguardia y bueno la respuesta de Tebas en Twitter y demás te dejo una etiqueta acá arriba anda y mírate mírate ese vídeo y lo que bueno acá ocurre es que claramente claramente y lo llevo denunciando desde que hice el canal este y bueno se nota bastante de que buscan la forma de hundir al Barça de una u otra manera cuando no es atacando a jugadores es atacando al entrenador cuando no al presidente y siempre hay algo siempre hay algo si se ponen a revisar mismo si se meten en mi canal y empiezan a mirar todos los vídeos que hay es que es casi es hasta fácil hacer vídeos porque casi todos los días nos dan un ataque o una información que casi siempre va en contra del Barça y hay que salir acá y decir mira esto como lo están contando no es no es así te están mintiendo ¿entendés? te lo voy a intentar explicar y llevamos persiguiendo y denunciando a este Tebas desde hace cuánto y mirá vos con lo que con lo que nos despertamos hoy y y en el vídeo de antes me puse de mala hostia joder si me puse de mala hostia pero yo creo que es normal y que se entiende ¿no? el caso es que ya era hora de que el Barça se ponga serio y bueno hizo un comunicado que ahora lo vamos a leer como hacemos siempre acá que ya saben que agarro la tabla y me pongo a leerles algo que lo podrían leer ustedes pero bueno supongo que si me están viendo es porque a lo mejor están cocinando y están escuchando la mierda que les estoy contando mientras cocina o lo que sea yo les agradezco muchísimo que estén ahí por supuesto y lo que digo ya era hora de que el Barça se ponga serio porque repito no es que sea un medio de comunicación es que es el presidente de la liga el implicado en esto ahora mismo y espero yo que esto del comunicado no quede solamente en un comunicado y que se vaya haciendo lo que se tenga que ir haciendo para para limpiar lo más posible toda la mierda que tiró esta gente y todo lo que nos ensuciaron porque repito es que es tremendo o sea todo esto a mi me parece tremendo bueno vamos a leer el comunicado del del Barcelona que bueno lo pueden buscar en la página del Barcelona en la web del Barça ahí les va a salir dice lo lo siguiente comunicado del FC Barcelona ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en la vanguardia en la que se vincula al presidente de la liga Javier Tebas como ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la fiscalía para incriminar a nuestro club el FC Barcelona quiere expresar su profundo enfado indignación y hartazgo por este motivo requerimos urgentemente al presidente de la liga que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones más allá del tweet enviado de madrugada por el señor Tebas eludiendo la cuestión y con una pátina amenazante no sé lo que significa pátina pero bueno déjenlo en comentarios el FC Barcelona como ha ido diciendo el presidente Joan Laporta en las últimas semanas se siente víctima de un linchamiento mediático por unos hechos que nunca han ocurrido el Barça nunca ha comprado árbitros en este acoso han participado un puñado de medios de mierda agrego yo y opinadores con más o menos mala intención y con la liga entre bambalinas atizando el fuego contra nuestro club que esto es lo que es increíble que la liga esté ahí encima no es los medios que ya sabemos lo que es sino que ahora ya se destapó hasta la liga ese acojonado con aportaciones de su presidente que solo han ido en una dirección intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se juzguen los hechos no es la primera vez que el presidente de la liga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar al fútbol club barcelona pero al margen de sus habituales sinsentidos nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro club con pruebas falsas la noticia que publica hoy la vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubes de la liga por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de la liga solo por este hecho de atribuirse funciones que no le corresponden aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de la liga el señor tebas debería dimitir de su función sin embargo conocedores de su obsesión por ser por perseguir al fútbol club barcelona y mostrando constantemente su aversión y manifiesta antipatía hacia nuestro club entendemos que el actual presidente de la liga persistirá en su comportamiento de seguir perjudicando a nuestro club este comunicado que sacó el barça recién de ahí empezaron los medios a hablar un poco del artículo de la vanguardia y los comunicadores a hablar y tal porque hasta el momento salvo lógicamente yo gente del barça y tal y cual que salimos a hablar de ese artículo y de agarrarnos la cabeza de decir pero que cojones está pasando hasta que el barça nos sacó este comunicado había un poquito bastante de silencio en general que curioso que curioso y bueno esto que de lo que se le acusa a tebas tiene hasta pena de cárcel o sea que que ojo la broma que a ver si no le termina saliendo del todo mal y sale él poniendo un tweet diciendo que bueno que es mentira esto y bueno tengo entendido que mandó un burofax a la vanguardia para pedir que en un plazo de tres días rectifique o tomará medidas legales o no sé qué lo que él dice salió rápido así que es todo mentira yo es lo que dije yo no sé si es verdad si es mentira si lo hizo o sea si es verdad o si es mentira no verdad es lógicamente eso está confirmado ahora la intención con la que la hizo sin querer o queriendo sinceramente permítenme que yo piense que lo hizo queriendo porque tengo la sensación de que este tipo vive intentando hundir al Barça y no me sorprende que sea una más pero bueno tampoco puedo confirmar nada ¿no? donde esta información sí que le dio una importancia no tanto como en España por lo visto es en el equip que ahí sí fue portada por ejemplo allá le dan más importancia a esto de la que se le dio acá es increíble esto de verdad por parte de este Tebas que salga acá dos por tres tirando mierda y hablando pestes de nosotros ya era algo de lo que nos habíamos acostumbrado pero es lo que el Barça dice ahí en el comunicado este que leí esto encima de dar cosas falsas a la fiscalía es que ¿cómo no pensar mal? por Dios este personaje es el mismo que hace un par de semanas no había informaciones de que él mismo le había mandado el tema de Negreira a la UEFA como para putearnos o sea él mismo nos denunció a la UEFA él le da pruebas falsas a la fiscalía es que vamos por favor por favor o sea ya hace tiempo que venimos diciendo que Tebas está en contra del Barça odia al Barça y va por el Barça pero es que las últimas semanas entre que nos denuncia la UEFA que le da pruebas falsas a la fiscalía que cada vez que sale a hablar le preguntan por el fichaje yo qué sé de Mbappé o de Haller no es que el único equipo que puede traer en España a estos jugadores es el Madrid porque el Barça no puede cada vez que mierda al Barça 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 mierda a la puerta mierda a la puerta mierda a la puerta o casualidad cuando acá estaban Rosel, Bartomeu y se gastaban los dineros en Griezmann en Coutinho ahí pipipipi papapapa y nos salió todo mal ahí no decían nada ahí no decían nada ahora qué casualidad vos que llega a la puerta pipipipipipin información falsa difamación información falsa difamación persecución yo como argentino cuando se fue Messi del Barça que creo que es de las cosas que más me dolieron en mi vida tuve que aguantar y tengo que aguantar a día de hoy que haya gente en Argentina que puto la porta que si la porta que si qué Barça de mierda porque el Barça le faltó el respeto a Messi porque Messi tal porque nunca se informó una puta mierda de todo este tema bien no acá es como el malo a la puerta el malo a la puerta el malo a la puerta si le sirve que el malo sea la puerta el malo a la puerta y si le sirve que el malo sea Messi ya sea Messi ahora de Bartomeu no habló nadie de Bartomeu no habló nadie y las noticias que llegan después a Argentina a todos estos lugares bien se hacen eco de toda la información de mierda que sale de este país perdón que lo diga así amo España te quiero España adoro España la tierra española y tal pero periodísticamente hablando este país de mierda de mierda y lo repito una vez más de mierda que cuando no meten mierda contra el Barça tienen que meter mierda contra su propia selección y que es insoportable insoportable porque para ustedes lo único que hay es blanco y lo único que hay es Madrid y lo único que hay tenés que ver en Movistar los partidos que hablan pestes del Barça tenés que ver la guase esta hablando pestes del Barça es que Pedrerol Juanma Castaño con de chico los Manolo es que harto harto estoy de estos de estos medios de comunicación de mierda de este presidente madridista basura y al final estoy reventando en este vídeo otra vez y es que de verdad es que no no soporto no soporto que ataquen a mi equipo y encima de esta manera tan asquerosa porque yo soy una persona que cuando el Barcelona pierde un partido 5 a 0 y casi por norma al día siguiente me pongo la camiseta del Barça porque soy del Barça siempre y más más cuando nos va mal y más cuando perdemos en la época de Koeman no paraba yo de rabiar sin embargo no me perdí un solo partido y eso cualquiera que me conoce te lo puede contar soy el Barça a muerte en todas en todas estemos bien o estemos mal y ver que sale hasta el presidente lo dije lo que voy a hacer muy repetitivo al presidente de la liga a dar pruebas falsas a la fiscalía después de haber hecho todo el boom este que hicieron con lo de Negreira y cuando no es una cosa es otra y cuando no es otra y cuando no es otra y cuando no es otra y el verano pasado quería Tebas este era el que quería que firmáramos el CVC para hacernos chantaje y mantenerlo a mesa y como le dijimos que no pasó lo que pasó y vamos y conseguimos un acuerdo mejor todavía y ahora no nos dejan inscribir salió a hablar cuando queríamos fichar a Lewandowski de que no se podía que tal casi nos estropea el fichaje de Lewandowski en fin gente podría estar acá y sin parar de de dar ejemplos de 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 la campaña del acoso y derribo que sufrimos constantemente de verdad pero bueno por el Barça se hace lo que sea se aguanta toda esta gentuza de mierda por este yo una cosa les voy a dejar muy clara seamos muchos o seamos poco en este canal si nos estancamos acá y nos quedamos en 400 ya está me da igual con qué pero por mi parte que tengan muy claro de que todos los puñeteros día a no ser que no puede lógicamente por un motivo mayor pero si puedo salir a defender al Barça voy a salir siempre siempre les mando un saludo nos vemos en el siguiente